Que me pido la tienda de bendición, vamos a... Eso, el diablo, que anda suelto Hay que tener mucho cuidado con el diablo, que anda suelto Mi abuelita su voz se extraña cuando jovencita Vamos Un día lo miraron tanto, que lo vengaron muy moreñado Y hace cincuenta años que no aparecían Cuando, cuando te encuentre con tu chica en casa Relavado, usa muy la abuela de estar Con las filas Con esos ojos afilados y esos ojos colorados Un carro de agua caliente tira de pa' que se mire Hace de mucho encantado Oye, Angelito Simoné, ¿dónde estás? Oye, el diablo Así de... ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Auxilio! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Si lo juega y te rebala Eso se te cuesta oliva Ya se cometen a mi El diablo y hasta en la calle Vaya asustando a la gente El diablo y hasta en la calle Embarrao de manteca Oye, timba y sabor Si lo juega y te rebala Ay, no, 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 no te me pare Oye, timba y sabecito pa' que te mantenga Así la vida te da Así la vida te dura No te va El diablo y hasta en la calle Embarrao de manteca Yo lo vi Si lo juega y te rebala Ay, qué pena me dio su vida Qué pena me dio el alberde Por eso le dio ¡Mana pa' arriba y a esa lima! Timba y sabecito pa' que te mantenga Yo lo vi Si lo juega y te rebala Ay, mami, mira, yo lo vi ¡Eh! Me sorprendí ¡Eh! Seguro que también a ti A ti, ven Yo lo vi Si lo juega y te rebala Ay, tú tienes que tener control ¡Oh! ¡Oh! Tienes que tener control En el corazón Oye, mi amor, ¿qué? Yo lo vi ¡Eh, vito! Si lo juega y te rebala 15 de 50 años no aparecía Seguro que acabó y Vení en la cachita Yo lo vi Con la china Si lo juega y te rebala Ay, que mira muchachita Yo lo vi ¡Eh! Eso sentí ¡Eh! Seguro que también a ti Así que Yo lo vi ¡Eh! 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 Y la gente es de La U ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Si lo juega y te rebala ¡Ah, ni el Salima! ¡Mano pa' arriba, mano, mano! ¡Si lo juega y te rebala! ¡Dimbago, eh, eh, eh! ¿Cómo? ¡Si lo juega y te rebala! ¡Dimbago, eh, 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 eh! ¡Si lo juega y te rebala! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mabín! ¡Si lo juega y te rebala! ¡Ay! ¡Ay, Velcita City! Y loco que te rebala Dos tortitas Y loco que te rebala Y mira muchachita Dos locos que te rebala Seguro que te rebala Y loco que te rebala Y dice que tú tienes que tener Control en el corazón Y loco que te rebala Manos para arriba Las mujeres solteras ¿Dónde están? Y loco que te rebala Manos para arriba Los hombres solteros Una huya Y loco que te rebala Y loco que te rebala Y loco que te rebala Manos para arriba Manos para arriba No puede te rebala ¡Vamos! No puede te rebala ¡Oye, Rafa! Apretadito, apretadito Apretadito así No puede te rebala Repite, mira Apretadito, apretadito Apretadito así No puede te rebala ¡Oye, Rafa! Apretadito, apretadito Apretadito así No puede te rebala ¡Atrúrrr! ¡Hey! ¡Arigo! ¡Arigo! No puede te rebala Miramos como baila Miramos como pesada No puede te rebala ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Arigo! 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 ¡Arigo también, cabrero! ¡De nacimiento y fundador! ¡Cuidado con eso! ¡Respeto lo que se lo merece! ¡Ay, mi gente de los colillos! ¡Malo para arriba! ¡Para que mañana no se vea! ¡Ay! ¡Dile a Mery que la amo! ¡Dile a Mery que la sigo amando! ¡Con todo el corazón! ¡Malo para arriba! ¡Malo para arriba! ¡Que me voy para Brasil! ¡Me voy para Brasil! ¡Ja! ¡Dile a Mery que la sigo amando! ¡Venga! 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 Debe lisa, debe lisa, así vos se me mata, Tim Baisador. Repítelo, ay, moza, moza, así vos se me mata, Tim Baisador. Mira, tú no eres brasileño, que yo tampoco, ¿ok? Vamos a estar claro aquí. Yo soy cubano, tú eres peruano, hablamos el mismo idioma, hispano. Mata, ¿ok? A la manera mayimbera, te lo vas a aprender. Y dice así, ay, mami, mami, así no se levanta. Tienes que mantenerla derecha en la cama. Ay, mamita, mamita, así no se levanta. Tienes que mantenerla de pie, pa' que no se calla. Dice, ay, mami, mami, así no se levanta. Tienes que mantenerla derecha en la cama. Ay, mamita, mamita, así no se levanta. Tienes que mantenerla de pie, pa' que no se calla. Porque si se cae, ja, ja, no se levanta. Y si se levanta, ja, te voy a dejar duro en la cama. Pero qué duro, 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 duro. Qué duro, 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 qué duro. Yo, 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 ja. Ma' Jimmy me llamo sin ningún misterio y decir te quiero. Esto es con espera mi esfuerzo. Hecho para que baile el mundo entero, ja. Dicen tú mi aceres. Ay, but she brought my man, ma' Eres tu mamá. Porque te comparo con eso que tiene hueso en exceso. Veneno que yo no pienso. Comerlo como ese queso. Proceso. No me gasto mi dinero. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Mira. Tú te sientes como yo me siento. Tú te sientes como se siente Angelito. Como se siente Percy. Como me siento yo, mira. Yo me siento en el aire. En una nube. Von Marlen. Rastafari. Harto cannabis. Más na. Yo, 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 yo. Me siento suave. Me siento rico. Ay, cuando suena el mañeño yo me siento y ya voy a la luna. Como un lobito. Y se me pará que el corazoncito mami. Me siento suave. Hola. Me siento rico. Me siento como se me puso. Como tú. Me siento suave. Me siento rico. Me siento suave. Ay, pero loco. Me siento suave. Me siento suave. Tómala, tómala, tómala. Tómala, tómala, tómala. 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 El corazóncito, hijo, 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 hijo Iro, no, no, no. Aquí, aquí. Llegó Angelito, el de Maíme, el de Maíme, el de Maíme, el de Guadalajito. Llegó Angelito. Mira, caballero. No hay uno, no hay dos, no hay tres. Todos somos uno, uno Maímero. Manos pa' arriba, Maímero. Manos pa' arriba, Maímero. Eso está en el corazón, está en el sentimiento. Y como dice Rafa, tremendo talento. Angelito, por eso hay un coro que yo inventé que dice así. Todos somos uno, por eso mira. Aquí. Aquí somos los que somos. Aquí estamos los que estamos. Aquí estamos los que estamos. Aceres, aceres que volan. Angelito, ¿cómo vas? Aquí somos los que somos. Oye. Aquí estamos los que estamos. Aquí somos. Aquí estamos los que estamos. Aquí estamos. Manos pa' arriba, Maímero. Aquí estamos los que somos. Aceres. Aquí somos los que estamos. Oye. Aquí estamos los que estamos. Aceres, 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 aceres. ¡Ey! 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 ¡Oye! Ahí estamos, los que estamos, ¡ye! ¡Que es lo que está! ¡Ayú! ¡Pase la chora! ¡Ey! ¡La gente de Salima! ¡Manos para arriba, el día de Salima! ¡Que es lo que está! ¡Y la gente de la U, 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 de la U! ¡Ayú! ¡Dipa el sabor! ¡Que es lo que está! ¡Pase la chora! ¡Pase la chora! ¡Ahhh! Pero que chupa, 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 chupa para allá Pero contigo no me voy a contracar Pero contigo no me voy a contracar ¡Oy Rafa! Pero que chupa, 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 chupa para allá ¡Ey! ¡Apertadito! ¡Apertadito! ¡Apretadito! ¡Ahhh! 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 ¡Apretadito! ¡Apretadito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!